Deportes Temuco continúa con su jornada de entrenamientos en el complejo M11 de cara al duelo que tendrá este miércoles por los octavos de final de Copa Chile donde los albiverdes deberán doblegar al difícil cuadro de Unión San Felipe elenco que viene de eliminar a Unión Española y aspira a seguir avanzando en este certamen No sé si es favorable, pero porque todos los equipos juegan, todos tienen una idea de juego y a veces es mejor jugar con un equipo de primera A que con un equipo de primera A ellos quieren lograr una carrera en primera A, entonces se juega la vida como se dice contra nosotros Yo creo que más que nada es la confianza, el plantel que tenemos es muy bueno creo que nos falta más confianza entre nosotros dentro de la cancha y cometer menos errores creo que por ahí va ¿Cómo se puede tener esa confianza? Yo creo que ahora tenemos la comunicación, tener un poco más de comunicación y si se quede algún compañero, más que nada bancarlo y no retarlo creo que por ahí va en que nos vayamos sintiendo más fuertes como grupo Para el duelo, Dalcio Giovagnoli sigue preparando fórmulas para compensar el desgaste y piensa plantar un equipo alternativo para medirse ante el Uni-Uni todo lo que será una oportunidad de oro para algunos jugadores del plantel quienes no han tenido la oportunidad de sumar muchos minutos en el torneo de transición con esto el albiverde formará con Gamonal, Aros, Vergara, Ramírez y Santander en defensa Riquero y González junto a Kevin Harbaudol en medio terreno para dejar en ofensiva a Farfán, Campana y Cris Martínez Sabemos que esto así se viene en partidos muy seguidos y creo que tiene muy buen plantel para poder jugar los dos campeonatos y creo que lo personal hay que aprovechar la oportunidad y demostrar que uno tiene las capacidades para poder ser titular He venido ocupando más que nada en entrenamiento todavía no he tenido un partido que digamos que esté fijamente ahí así que ahora es la oportunidad y espero hacerlo de la mejor manera Sí, uno viene con la idea de jugar siempre pero eso va... lo voy viendo en los entrenamientos o sea, el equipo se ve bien y si uno puede aportar un poco de su parte me siento bien no me ha tocado jugar pero estoy ahí a la espera de que cuando me toque hacerlo de buena manera para ya agarrar definitivamente una camiseta titular Duelo que puede ser un repunta anímico para el pije que viene de malos resultados en primera división y que busca tomar un respiro en este campeonato pero para ello deberá imponer la jerarquía de lo que es estar en primera división para obtener una cuenta de ahorro contundente de cara al partido de vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!